En este vídeo te voy a explicar cómo lograr el efecto teal and orange en Lightroom. ¿Qué es teal? Es un verde azulado y ¿qué es orange? Es el color anaranjado. Ahora, ¿por qué lo decimos en inglés? Teniendo el castellano para comunicarnos, no lo sé, pero se puso de moda así. Es un efecto que viene de la industria cinematográfica y nos permite lograr sombras azuladas y altas luces anaranjadas. Esto nos evoca la hora dorada, la última hora del sol en la que el sol ilumina con sus últimos rayos cálidos y también nos permite lograr un alto contraste de color, de modo que la imagen se hace muy atractiva y muy interesante. Vamos ya mismo a Adobe Lightroom Classic CC. Esto es Teal and Orange, una fotografía que tiene las sombras azul verdosas o azuladas y las altas luces anaranjadas. Esta es la fotografía original y esta es la fotografía con el efecto Teal and Orange. Esta es una fotografía tomada en el Parque del Retiro en Madrid, tal como salió del teléfono. Y esta es la fotografía aplicando el efecto Teal and Orange. Así que vamos a ver cómo trabajar el efecto Teal and Orange sobre esta fotografía. Lo primero que vamos a hacer es ir al panel de básicos, esta foto está tal cual salió del teléfono en este caso. Y lo que haremos es aumentar un poco la exposición, asegurarnos de tener los negros bien bien marcados. Vamos a aclarar un poco de sombras para que haya detalle en las mismas. Y vamos a agregar un poquito de borrar neblina para que la imagen tenga más presencia. Estamos en la versión de Lightroom 11.3.1 en junio de 2022. Vamos a ingresar al panel de tono, saturación y luminancia primero y vamos a dirigirnos a azul. Y en azul vamos a seleccionar tono y en la opción tono vamos a desplazar el cursor en azul hacia la izquierda. Y vamos a hacer que los azules sean un poquito más cianóticos, tengan un poco más de cian, como se ve en este cartel que está aquí. Los demás colores no van a tener mucha influencia. A veces podemos tocar agua marina. Y vamos a tocar naranja, llevándolo hacia más naranja. El amarillo también lo vamos a llevar hacia el naranja. Y el rojo también hacia el naranja. Es decir, estamos tratando de que todos los tonos cálidos sean anaranjados. Esto es una preparación simplemente. Vean como aquí no tenemos nada y aquí tenemos esta suave preparación. Y ahora vamos a ir a las ruedas de gradación de color. Ustedes saben que los programas de edición de video tienen estas ruedas desde hace muchos años. Y probablemente por eso haya surgido en estos programas de video este efecto Teal & Orange o Blockbuster. Cuando estas ruedas aparecen en Lightroom se hace mucho más sencillo para nosotros trabajar este efecto. Nosotros nos paramos aquí, donde están las tres vías. Se ven las tres ruedas que trabajan sombras, iluminaciones y tonos medios. Nos vamos a dirigir a las sombras, vamos a mover este control hacia el tono azul verdoso, hacia el Teal. No se ve nada porque no hemos activado todavía esto, que es el control de saturación. Y aquí estamos creando sombras con un tono azulado. Para que sea más claro vamos a ir al control individual de sombras y vamos a ver que tenemos la saturación en 100, tenemos el color aquí en este tono azul verdoso y vamos a bajar un poquito la luminancia. Observen aquí, desactivamos, aquí activamos nuevamente y ya vemos las sombras azuladas. Vamos a ir ahora al control de iluminaciones y nos vamos a parar en el punto opuesto al azul del Teal y nos vamos a parar aquí en el naranja y vamos a aumentar la saturación. Y observen como las altas luces comienzan a hacerse anaranjadas. Nosotros podemos mover este control de equilibrio y ahí vamos a hacer que el color azul alcance casi a los medios tonos junto a las sombras o podemos movernos hacia la derecha y hacer que el control y podemos mover y podemos movernos hacia la derecha y hacer que el color naranja alcance no solamente las altas luces sino también a los tonos medios. Este va a ser más o menos el lugar que nos va a interesar. Bien, estamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es irnos de aquí y dirigirnos a efectos. ¿Por qué? Porque a veces para que Teal en Orange funcione bien hay que ir haciendo ajustes sobre los contrastes y los valores de la imagen. Y aquí en la periferia tenemos una gran cantidad de tonos que vamos a querer convertir en sombra. Entonces vamos a bajar aquí, cantidad, vamos a generar esta viñeta y entonces al haber generado esta viñeta muchos de los tonos medios del cielo se van a ver convertido en sombras y por lo tanto van a absorber el azul. Aquí en iluminaciones vamos a dar hacia la derecha cuando hacemos esto en una viñeta lo que ocurre es que la viñeta no alcanza las altas luces y esto nos va a servir bastante a nosotros. Correcto, vamos a seguir ajustando tonos para volver después con más fuerza a aplicar las gradaciones de color. Vamos a ir a básicos, vamos a ir al control de las máscaras, vamos a generar un degradado radial, algo que yo uso siempre mucho y lo vamos a aplicar en la cara. Ahora, porque con todo esto que hicimos estuvimos oscureciendo la cara, vamos a aclarar sombras en la cara, vean como la cara se limpia al aclarar las sombras, esta es la máscara que tenemos en la cara. Y vamos a bajar un poco de claridad también, no tanto ahí, pero vamos a bajar claridad para que la cara sea más suave y vamos a bajar también la saturación para que el tono sea más normal. Extendemos un poquito y aquí tenemos entonces la cara corregida. También otra cosa que podemos hacer utilizando las máscaras de Lightroom es hacer una selección del sujeto. Bien, observen como Lightroom ha seleccionado el sujeto y ha incluido junto con la figura humana parte de la estructura de madera y vamos a aumentar un poquito la exposición aquí, vamos a aumentar un poco la textura y vamos a controlar el valor de los tonos cálidos. Podemos bajar un poquito la saturación para que no sea tan explosivo. Entonces vean que el Tila Orange no es solamente una cuestión de regular color, sino que además vamos a tener que organizar los tonos para que esas regulaciones de color caigan en la zona adecuada. ¿Les gusta este video? Recuerden darnos un like y suscribirse a nuestro canal. Vamos de vuelta entonces ahora a gradación de color con estas correcciones que hemos hecho, vamos a poder trabajar con más libertad. Y vamos a ir a los tonos medios que nosotros no los hemos tocado hasta ahora. Entonces en los tonos medios, nosotros vamos a poner una pequeña saturación aquí, nosotros podemos hacer que los tonos medios sean más azulados, como ustedes lo están viendo acá, o podemos hacer que los tonos medios sean más cálidos, o pueden ser verdosos también, pero digamos, manteniéndonos en la polaridad entre azul y naranja en los tonos medios. Nosotros ya las puntas las hemos adecuado, lo único que tenemos que hacer es ahora ver qué vamos a hacer con los tonos medios. Esto es muy intuitivo y va en gusto, ya ustedes quizá lo harían de otra forma, yo lo hago de esta. A mí me gusta aquí, me gusta meter un poco de azul en los tonos medios, no mucho, aquí está bien. Y ahora yendo hacia abajo, en equilibrio, nosotros podemos volver a balancear el equilibrio entre tonos azulados y tonos anaranjados. Vean cómo se mueve el histograma arriba, ¿no? ¡Qué bueno! Bien, aquí me parece que está bastante bien. Esto ya es artístico, es cuestión de gusto simplemente. Finalmente ustedes pueden recurrir al último ajuste de gradación de color, y ahí lo que vamos a colocar es un ajuste global, es decir, aquí estoy colocando azul global arriba de todo, y aquí estoy colocando verde global. No es lo que quiero, verde. Vamos a este azul, vamos a bajar mucho la saturación. Y ahora vean que si yo tomo este cursor, yo puedo ir agregando globalmente color. Y esto también será en base al gusto de cada uno. Acá sale como una cosa vintage, acá sale algo como más actual, más moderno, pero vamos a hacer esto. Vamos a agregar como tono global un poco de azul, y vamos a ir de vuelta a tono, saturación y luminancia. A saturación, nos vamos a elegir la herramienta interactiva, nos vamos a parar en la cara, y vamos a aumentar la saturación de la cara, solamente de los tonos piel. Bien, y entonces aquí ya tenemos casi nuestro ajuste terminado. Vamos a ver ahora, vamos a hacer esto, vamos a crear una copia virtual. A esta copia virtual que hemos creado, le vamos a restaurar, y ahora vean ambas fotografías, la copia virtual y la original, una al lado de la otra. A la derecha tenemos la fotografía tal cual salió del móvil, es un Motorola muy básico, y a la izquierda tenemos la fotografía editada con el ajuste de Teal & Orange. Lo que hago después de haber hecho la totalidad del ajuste, me voy a detalle, y en detalle me ocupo de bajar bastante el ruido, sobre todo si son fotos que vienen del móvil, y que simplemente necesitan un poquito de enfoque, pero necesitan un poquito de plancha, como solemos decir, más en el caso de haber hecho correcciones tan tan extremas. Como ven, es un ajuste que confiere una nueva vida a nuestra fotografía. Así es que, bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo tutorial.